¡Eh! 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 ¿Por qué lo tranquilizaste, Bento? ¿Qué pasó? Lo picó ahí, pero... Bueno, pero está chiquito, ¿verdad? No... ¿Estás chiquito? No, es chiquito. Pero, vaya... Aquí tenemos a Bento, que es el experto, ¿eh? Bento, diste algo ahí. Ponlo... ponlo a moverse. ¿Listo algo ahí, Bento? El experto se lo sabe bien. ¡Ay! ¡Qué chiquito a la madre! Es mejor que te pique 100 pies, si no te pique esta cosita que yo tengo aquí. A ver cómo le vas a hacer, nene. ¡Te lo prometo! ¡Ay, ti, ti! Bento, ¿cuál es el truco, Bento? ¡Ay, no! ¿Cuál es el truco de 100 pies? La genica en grande. No, así no pica el veneno. Tú le metes dos genicas en grande y los hipnotizas a los 100 pies. ¡Ah, mira! ¡Ahí me mordió ahí! ¡Te mordió! ¡Te mordió! ¡Sí! Un sinado. Eso es lo que está en grande. ¡Dale genica en Bento! ¡Dale genica en Bento! ¡Mira! ¡Babe ahí! ¡Dúrgate! ¡Se le paró la lengua! ¡Ay, Dios mío! Ponle la... Ponle la... No, esta no tiene las tres. Esa es la que le gusta a él. No, no le de genica en Bento, porque después son bocachos. Pero coge ahí un 100 pies. Nadie como Bento. No, es el mejor, definitivo. Los tranquiliza. Que tenga amabilidad.